Ahora si pariente, traemos este rino para todas las borritas Que les gusta ponerte al baile compa Y como suena compomar, voz puro impacto Y échale ganas compa, no hay corral Me gusta la fruta fresca, no como fruta pasada Yo no levanto las sobras, que otro ya dejo tirada Y por favor haz de un lado, tú no estás en mi jugada Yo no confundo las cosas, si quiero que así lo entiendas Y si te saco la vuelta es que ya no me interesas Yo soy plato de primera, no soy de segunda mesa Por ser limpa y cristalina, me gusta el agua del río Y cuando tomo cerveza, tiene que ser vaso mío Yo bebo de la botella, que toman varios amigos ¡Me eche de ganas primo Kiki! Y si yo tiro una prenda, jamás vuelvo a recogerla Me gusta pagar si debo, me gusta aclarar las cuentas Y si yo doy mi palabra, sé que voy a sostenerla Yo no confundo las cosas, ni quiero que así lo entiendas Y si te saco la vuelta es que ya no me interesas Yo soy plato de primera, no soy de segunda mesa Por ser limpa y cristalina, me gusta el agua del río Y cuando tomo cerveza, tiene que ser vaso mío No bebo de la botella, que toman varios amigos ¡Suscríbete al canal!